Porque hoy hubo una actividad muy importante, se movilizaron con otras organizaciones juveniles y colectivos de jóvenes hasta el Ministerio de Salud, pero va a ser ella que nos cuente justamente cuál fue el pedido que hicieron. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, yo decía que estábamos en la semana de la prevención del embarazo joven-adolescente y ustedes activaron, ¿no? Con Activando Derechos. Contame qué pasó. Bien, esta es la semana del embarazo no intencional en la adolescencia, que la idea es poder concientizar a través de la campaña Puedo Decidir sobre la situación del embarazo en menores de 19 años en Argentina. Los embarazos en Argentina de menores de 19 años son aproximadamente el 15% y hay una problemática muy seria que es que 7 de cada 10 embarazos en la adolescencia son no intencionales. Yo estaba, perdón, estaba viendo un número que ustedes presentaban allí en la información, decía 258 niñas se convierten en madres en Argentina por día, ¿es así? Es efectivamente así. Aproximadamente, esos son los datos que están circulando. Como nosotras hicimos esta mañana el PID de Información, con el acompañamiento de Fundet y de la RAJAP, que son dos organizaciones de la Sociedad Civil de acá de Córdoba, para poder garantizar información fiable, precisa y actualizada sobre la situación del acceso a métodos anticonceptivos y de la cantidad de adolescentes que se volvieron madres en el último periodo y la cantidad de adolescentes que se volvieron madres que son cero positivas y cómo fue que accedieron al diagnóstico. Bien, o sea que están pidiéndole al Ministerio entonces información de estas tres cosas. ¿Qué pasa con los métodos anticonceptivos? Sí. ¿Qué más? ¿Cuáles son las campañas? Bien. ¿Qué pasa con los métodos anticonceptivos en comparación de este año y el año pasado? ¿Cuánto está presupuestado y cuánto el presupuesto está ejecutado efectivamente en la compra de métodos anticonceptivos? ¿Cuáles son las campañas de divulgación que se han realizado y cuáles son las medidas a nivel provincial que se han llevado a cabo para disminuir esta tasa de 7 cada 10 embarazos no intencionales en la adolescencia? Rocío, de lo que es el contacto que tenés con los chicos, con los jóvenes, con los adolescentes, ¿qué te cuentan ellos con respecto a la información con la que cuentan y a la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos? Cuando uno dialoga con los jóvenes al respecto de ese acceso al sistema de salud, por ejemplo, siempre se refieren a la arrogancia o al maltrato que sufren cuando intentan ingresar, por ejemplo, a un dispensario de salud o a un hospital. Y esto puede ser desde un agente de salud hasta cómo perciben ellos ese espacio. No necesariamente tiene que ser una palabra, sino una sensación que tienen ellos cuando acceden a esos lugares que no los consideran amigables o aproximables, porque tienen como... Hay una dificultad en el imaginario sobre qué es ese lugar y quiénes van a estar ahí, cómo se van a tratar. Una de las estrategias que se desarrollaron en algunas partes del país a través del plan EÑA que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Nacional, que propuso en el 2017, es que justamente el centro de salud pueda acceder a las escuelas. En el marco de la educación sexual integral se pueda trabajar el acceso a métodos anticonceptivos directamente en las escuelas. Esto lo que te permite es, primero, habilitar otro tipo de diálogo con el centro de salud de los jóvenes en la institución que ellos pasan más tiempo en su vida, desde que tienen seis años hasta que cumplen los 18. Y lo que también permite abordar es la articulación con los docentes y con la educación sexual integral. Justamente cuando analizábamos las causas por las cuales había embarazos no intencionales en la adolescencia, se ve con mucha claridad que son cuestiones que se podrían abordar con mucha sencillez desde la ESI. Por ejemplo, casi el 50% de los casos de embarazación intencional son por falta de información o con información errónea vinculada a mitos, como por ejemplo que en la primera relación sexual no te podés quedar embarazada, o que si estás menstruando no te podés quedar embarazada, y también por ciertos estereotipos de género vinculados al uso del preservativo, que encontraban resistencias muy claras de que sus parejas utilizan el preservativo o que habiliten el uso del preservativo cuando ellas lo tenían disponible. Como me entra mal, me incomoda, no se siente igual, o que si me lo estás pidiendo estás instalando la desconfianza en la relación. Lo cual es un problema muy serio que estamos enfrentando. Nosotras mismas estemos trabajando violencia en el noviazgo, relaciones saludables, estemos construyendo vínculos de relaciones saludables y trabajando también métodos anticonceptivos. Rocío, si hoy una o un joven de Córdoba concurre a un dispensado en un hospital público y solicita métodos anticonceptivos, ¿el Estado debería aprobérselos? ¿Eso está? ¿Eso es la ley nacional, tengo entendido? ¿Debería ser así? Sí, es la ley de salud sexual y procreación responsable que está en Argentina y también tiene su resolución puntualmente en la provincia de Córdoba que se debe garantizar en todos los dispensarios de salud del país y de la provincia el acceso gratuito a métodos anticonceptivos y también tiene que estar en el plan médico obligatorio, es decir, cualquier joven que tenga obra social, pero tiene que cubrir la obra social el 100%. En algún momento escuché que desde la Nación estaban recortando algunos programas y estaban recortando algún tipo de medicamentos. ¿Usted tiene información sobre alguna cuestión también que tenga que ver con los métodos anticonceptivos y especialmente con las pastillas para cuidarse? No existe esa información justamente, por eso la estábamos solicitando, no hay información clara sobre cómo están siendo los recortes. Nosotras justamente en el pedido de información que llevamos esta mañana al Ministerio de Salud, lo que solicitábamos era que se hiciera una comparativa entre lo que ofreció Nación el año pasado y la provincia y lo que ofreció Nación este año y la provincia para ver si hay un desfasaje entre lo que está garantizando el Estado Nacional con lo que está garantizando la provincia en sus propios programas. Para poder conocer cómo está la situación. Nosotras en la experiencia concreta diaria sabemos que hay faltas de métodos anticonceptivos como pastillas anticonceptivas, preservativos, inyectables, que es muy difícil acceder al SIP o al subdermal. Entonces queremos como información certera, no basada solamente en los rumores o a veces en el conocimiento, sino que el Estado nos pudiera proveer esta información que es pública y que cualquier persona pueda acceder de acuerdo a lo detallado en la Constitución Nacional. De lo que estuve viendo también, aparte de este pedido de informes, estuvieron haciendo algunos talleres en algunas escuelas y esto lo quiero relacionar con lo que contabas antes, que entre las cosas que nos decías era que en algunos casos había una reticencia, en este caso podemos decir de los varones, de los hombres, a querer usar el preservativo. Digo, ¿esto en los talleres lo están llevando ustedes? ¿Aparece esto cuando sale el tema? Nosotras venimos trabajando, sobre todo, violencia en el noviazgo, porque es una emergente que aparece tanto en la demanda de los propios jóvenes como en los docentes, que lo notan muchísimo, y entre ellos siempre emerge la cuestión de la utilización de métodos anticonceptivos. Y el preservativo, que genera como muchas dificultades y mucha incomodidad, porque el uso de un preservativo como instauraría dentro de la relación en una situación hipotética, una situación de desconfianza o una cuestión que pone a prueba la masculinidad. Por suerte, eso es una alegría que nos encontramos sistemáticamente cuando trabajamos en los talleres. Los jóvenes, los varones, constantemente se están preguntando sobre la construcción de su masculinidad actualmente, y están desafiando también a nosotros, a adultos, a sus mismos docentes, a poder pensar otro tipo de masculinidades. Hay que seguir insistiendo, evidentemente, esto es lo que nosotros podemos contar de los talleres que nosotras hemos hecho, en Ciudad Mis Sueños, en Altagracia, en Villaniní, en Córdoba Capital hemos trabajado con jóvenes de distintos colegios, para poder caracterizar bien qué es lo que está sucediendo con esta masculinidad que se está transformando por demandas sociales, pero efectivamente sigue sucediendo de que hay reticencia a la utilización del método anticonceptivo. También por falta de concientización sobre el beneficio que tiene, más allá de que si pueda generar o no falta de espontaneidad, o que pueda obstaculizar la relación, si uno puede tratar de incentivar el uso, no solamente en términos de embarazo no intencional, sino también de transmisión de ITS, podemos mejorar muchísimo la calidad de los vínculos en general. Cuando uno plantea el uso del método anticonceptivo, es algo que se tiene que dialogar antes de la relación, y te habilita otro tipo de diálogo y otra construcción de vínculos saludables en nuestras relaciones. Bien. Bueno, Rocío, primero felicitaciones por el laburo que hacen con Activando Derechos y con los colectivos de jóvenes, y que hayan concurrido para pedir esta información que debe tener y debe proveer el Ministerio. ¿En qué quedó ahora? ¿Ustedes van a insistir? ¿Le han dado un tiempo? ¿Fueron recibidos? ¿Cómo fue ese trámite? Nosotras fuimos, nos recibieron en la mesa de entradas, ellos te garantizan un plazo, que sabemos que se extiende un poco más por la experiencia de otras organizaciones civiles, sabemos que se extiende un poco más, o que a veces hay como cierta dificultad para acceder a esa información, y nosotras próximamente vamos a insistir con otro pedido en caso de que no se cumplan los plazos destipulados para la provincia, pero la idea es como poder acceder a esta información porque a nosotras también nos sirve ese tipo de datos para poder modificar qué tipo de intervención estamos haciendo con los jóvenes que estamos trabajando. Si nosotros sabemos que en el dispensario no hay métodos anticonceptivos, tenemos que generar otro tipo de redes y otro tipo de demandas. Yo no le puedo estar diciendo a un joven en un taller, si va al dispensario está el preservativo o la pastilla anticonceptiva, va con todas las inseguridades y con todas las malestares, y se encuentra con quien no lo tiene, quizás yo puedo garantizar el preservativo por otro medio en el colegio. ¿Se entiende? Sí, está clarísimo. Te quiero hacer una última. Hoy también hay una marcha en Córdoba que se replica en distintas partes del país por el grito global a favor de un aborto legal libre y gratuito. Y si esta cuestión del aborto en los adolescentes jóvenes también aparece en las discusiones, en las charlas, y que es un tema en el que ellos también ahí conviven con él, porque por lo menos desde aquí lo que siempre decimos no es que no haya aborto, sino que es clandestino en realidad. ¿Cómo lo viven ellos? Es una demanda muy, muy concreta y sistemática en todos los talleres que vamos dando. El año pasado, me acuerdo, estábamos trabajando en Villa Nini, métodos anticonceptivos, relaciones saludables, y fue como, ¿por qué no estamos hablando de aborto? Bueno, desde el colegio solicitaron que no lo hiciéramos, eso lo vemos trabajando, y también en otros colegios directamente vimos que hemos ido a trabajar aborto en la Escuela Normal Superior de Altagracia, nos abrieron la puerta para poder debatir aborto antes de saber que se iba a tratar en el Congreso, ya habíamos planificado los talleres, y estuvimos trabajando, los adaptamos y estuvimos trabajando con el proyecto de ley, que había muchos mitos, había muchas dificultades alrededor de la comprensión de la ley, por suerte es bastante sintética y accesible, el proyecto de ley que se trabajó el año pasado, pero es una demanda constante y en todos los territorios, ¿por qué no estamos hablando de esto? ¿nos gustaría hablar de esto? ¿qué significa que sea legal, seguro y gratuito? ¿significa que cualquiera va y la gente no se va a cuidar más? Como también trabajamos esos mitos, se sabe de que la mayor cantidad de abortos intencionales que se realizan en la Argentina son de mujeres mayores que tienen dos o tres hijos, no es algo que suceda específicamente en la adolescencia, pero sí tiene que ser tomado en cuenta como una de las tantas opciones, y como dice el lema de la campaña, educación sexual integral para prevenir y poder contrarrestar estos mitos, estas representaciones sobre la masculinidad, sobre la feminidad y sobre el acceso a métodos anticonceptivos disponibles en los dispensarios y en las escuelas, nosotros reafirmamos que las escuelas tienen que tener un rol activo en ese sentido, y el aborto legal seguro y gratuito para no morir o para no tener algún tipo de padecimiento el día de mañana cuando decían efectivamente ser madre y padre. Rocío Foltz, de Activando Derechos, muchas gracias por este contacto con Buenavista Radio. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Buenas tardes. Bien, bueno.